Para el hombre que trabaja y bebe, déjenlo, déjenlo que beba. Pues si el hombre está bebiendo y no trabaja, pónganlo preso, coganlo. Mátenlo que está haciendo cosas malas. ¿No es así? Pues si yo digo. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida. Y que eso es lo que se lleva. Si tarde o temprano muere, pues él está trabajando, déjenlo que beba. Pero como dije, si el tipo está bebiendo por ahí y no está trabajando, que está haciendo ruban.